¡Sea todo bienvenido a un nuevo video de Pokémon GO! Hoy vamos a competir, vamos a combatir con la nueva temporada Salió la nueva temporada, llegaron los de Galas, los Dynamax Yo ya tengo cierta cantidad de puntitos No, aquí no es Tengo 1080 puntos Dynamax Puntos máximos Los obtuve ayer Por aquí cerca hay ciertas paradas Bueno, conseguí 1080 creo que en el máximo No estoy seguro También saqué Por así decirlo El Gulu Que es como la El tutorial Del Dynamax Ahí está Vamos a evolucionarlo aquí en vivo Puedo subir el nivel Necesito darle Caramelos, muchos caramelos Para subir el maxi ataque También le puedo subir La maxi barrera Pero está bloqueado creo Y el maxi ánimo Esto está bloqueado todavía Esto salió Creo que la próxima semana Martes 10 Se desbloquea Vamos a evolucionarlo Y luego vamos a ir a los combatitos Ahí está Vigimon Ah Ok Aquí está Dupe Wall A mí me gusta mucho Yo tengo un Dupe Wall Full defensivo en Pokémon Escarlata Bueno, lo atrapé en el Espada Pero lo tengo en el Escarlata Es Hermoso Bien Más allá de eso Como les decía Tengo Nuevos No, no les dije Tengo nuevos Pokémon Con los cuales pelear Como por ejemplo Rilabum Cinderace Dupe Wall Un Flareon Tengo un buen Flareon Primarina Que ya se lo había mostrado Junto con Arcanon Hisui Wissing También pude entrenarlo Al finalizar la temporada anterior Obtuve 90.000 de polvos Entonces ahí pude hacer unas jugadas Pude cambiar ciertos ataques Entonces Creo yo Que me quedaron bastante bien Para hacer el PvP De 1500 También llega Pidgeot Empoleon Pow Mod Y Feraligator Shadow Ese también llega Con Pidgeot Me dicen que es mejor El ataque Danza Pluma Podría dárselo Como así Como un nuevo ataque Pero Mi estrategia Es Spamear Ataques cargados Spamear 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 Entonces Contornado Ráfaga de aire Y as aero Es lo mejor Creo yo En combate En fin Ahora Nos vamos a los combates Vamos a ir No quiero usar los combates Elite O el de abajo En fin Porque si bien Te dan Cosas más caras Siento que todavía El beneficio No es bueno Vale Entonces vamos Con los combates Normales Donde la La Recompensas Son normalitas Jugué la copa Mini de Galar Ahí nomás No mucho brillo Y Bueno El equipo Que vamos a utilizar En esta tanda De 5 partidas Es Doof Wall Rilabum Y Cinderice La idea Por lo menos Con Doof Wall El aguanta harto Tiene mucha vida Eh Es Y En 3 Segundos Si es que no me equivoco Ya tiene listo El ataque El ataque cargado Entonces La idea es Spamear 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 Dale 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 Eh Rilabum El aguanta Su ataque cargado Demora mucho O sea Oye Si yo lo estoy tirando De antes Que paja Bueno Rilabum Demora mucho En 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 cargar Su ataque Debido a que Sus ataques Disponibles Sus ataques Rápidos Son Son muy lentos O sea Cargan poco Perdón Estoy concentrado Entonces Si bien yo lo tengo acá Es porque Su Su ataque Rápido Pega mucho Carga poco Eso es Pega mucho Carga poco Entonces Eh Bueno Por eso está acá Porque ejerce presión Contra el oponente Y Cinderace Eh Pega harto Y es rápido Pega harto Rápidamente En el fondo Y eso es bueno Creo yo que es bueno Me gusta Y está acá Bueno Ahora Si ustedes me preguntan Por qué Pokémon O sea Cuál sería Cuál sería El primer Pokémon Que yo cambiaría De mi equipo Sería Cinderace El Pokémon Más cambiable Vamos bien Vamos bien Viste Igual pega Pega rápido Pega fuerte Pero su ataque cargado Se carga muy lento Y no hay más opciones Por el momento Uh Mira No me esperaba Ese rayo hielo La verdad No me lo esperé Ni por si acaso Queda vivo Queda vivo Hala Hostia Ya creo Bueno Es muy meta Esta gente Este personaje Está siendo muy meta Feraligard Este usano ¿Cómo se llama? No es Quackzire La evolución La otra evolución No me acuerdo ¿Cómo se llama? Plotzire Bueno Es muy meta Y está bien Está bien que sea meta No se puede ganar siempre Igual hicimos harto daño O sea Dupe Wall Estuvo bien Contra Galvántula Estuvo bien Sí Galvántula aguantó harto Pero bueno No siempre se puede ganar Vamos a volver a intentarlo Ayer me Este equipo Me rindió de puta madre Fue muy bueno Vamos a ver Si hoy día Se puede repetir Por lo menos Ganando unas tres partidas De todas formas Siento yo Que el El primer ataque cargado Que no tiró Estuvo muy Condicionó todo Siento yo Que lo condicionó Voy a aguantar este Bueno Están todos los entrenadores De niveles superiores Volviendo a subir Entonces Es fácil volver A encontrarnos Con uno de ellos En el camino Es muy Es muy probable Este Raichu Ayayay Está pegando rápido Rápido Y fuerte Ahí Madre Ya viste Él Ya tiró Yo voy a proteger Nada más Chao No me interesa nada Pero todavía No tengo el ataque cargado Fuego ruego ¿Viste? ¿Viste? Aguanta harto Aguanta harto Bueno Vamos a ver Si lo Lo deja pasar No creo Yo creo que lo va A proteger Eso igual Es bueno Yo no tengo Mucho que hacer Este creo que Tira bomba lodo Creo Aguas lodo Bien Vamos Vamos Pégale 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 Eso Vamos Vamos Dale Dale Aguas lodo Aguas lodo Perfecto Lamentablemente En la partida anterior Nos tocó Un equipo meta Y counter Nos counter Nos counter Todo Que estuvo bien No Nada que decir No estuvo bien Pero esta vez Nosotros tuvimos la ventaja Ya Perdón Estaba Estaba tosiendo Siguiente combate Vamos al tercer combate Y vamos Y vamos Uno a uno Vamos a ver Que tal Como les decía Dove wall Es spamear ataque cargado A mi me gusta mucho Y creo que es una buena tech Pega poquito Si Pero Dependiendo el combate Puedes tirar hasta 6 Ataques cargados Rila pump Como ven Aguanta harto También Y pega fuerte Pega duro Bueno Y cinderace Como dije Es rápido Este es mi equipo Con el Bueno Estoy probándolo Estamos viendo Como se sigue desempeñando Y si no Lo vamos a cambiar No Lo cambiamos Bloqueamos uno Para ver Que era lo que nos iba a tirar A ver si bloqueamos el siguiente Pómbalo Quizás no era necesario Bien Uja Pero Hombre ¿Por qué? Uja Me pegó fuerte Ya Dove wall Claro Contra un fantasma Quizás no es muy bueno Son ataques normales Y el ataque cargado No El ataque Rápido Es Doble patada Que un lucha Contra un fantasma No pega mucho Y Eh Ah Es un puro fantasma Mira Mira la cantidad De ataques cargados Que estoy haciendo Y bueno Y el ataque cargado Un ataque fantasma O sea Normal Contra un fantasma Claramente No le va a pegar mucho Hueón Hueón Si bien Ok Pero hice daño O sea Hizo harto daño Voy a mandar este Uh No Este lo vamos a aguantar Tenemos que aguantarlo Bola sombra Bola sombra Pega fuerte Baja Alcanzó a cargar varios Si yo decía ya Que se demoró mucho En disparar Opa Igual quedamos harto Vamos bien Bien Opa Mira Dupe Wall Este hombre es muy temático Son fantasmas todos Cacha Si Nos jugó en contra Eh Quizás tener un Pokémon Dark O con ataques Dark Pero Pero aún así Ustedes vieron la cantidad De ataques cargados Que tiró Dupe Wall Fue Creo yo Una cantidad impresionante No sé Si hay Pokémon Que tiran Más ataques cargados Pero creo que está Bastante Bien Vamos acá Este no le va a pegar mucho Pero El ataque cargado Puede que sí Pero Ah Que rabia No dispara Muy bien Muy bien Porque yo Coloco que dispare Y no Y no Páraba Y si igual Me juega en contra Después Sí Colmillo No voy a dejar que me pegue Capaz que se muere Vámonos 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 Anoche No estaban tan creativos Los jugadores No tenían tanto Tanto Pokémon Bueno Bueno veamos Sigamos jugando Claramente Este no es El mejor equipo Creo yo Pero ¿Viste? Lo apreté varias veces No Fui bueno Vigoroth Bien Vigoroth Sería Vamos Dos derrotas Una victoria Vamos con Rilabum No anda Creo que vamos a pensar Mejor el equipo Creo que sí Creo que Uh Bueno de todas formas No voy a ganarle No puedo disparar Nada Eh Qué lástima Lástima de verdad Yo quería mostrarles Que este equipo Estos Pokémon Están bien buenos Pero Fallé Fallé Bueno Otra forma de verlo Es que No ocupen estos Pokémon Juntos No los ocupen Si hay que rescatar Si hay que rescatar algo Yo rescataría a Rilabum Y a Dubboll Cinderace Sí pero no Jaja Sí pero no Difícil este Charizard Vamos a ver Vamos a ver Primero desgastado Uh Me voy a tirar un Garra Dragón Garra Dragón Carga rápido Vamos a proteger Vamos a proteger Vamos a proteger el primero Vamos Yo sé que aguanto bien Los Garra Dragón Gasto los dos No sé Ya Protege Bien Viste Si vas a pegar Ah ¿Qué? Tan rápido Ya Vamos a prepararnos Por si queda vivo Oh Quedó vivo Quedó vivo Vamos Hombre Ya vamos Cinderace Ah Él también Tiene un Uh Te reviento Te reviento Vamos Sube el ataque Eso es bueno Eso es bueno Vamos a cambiarlo Ah Es cierto Que este es veneno Mómalo Ah Ya Mátalo Contra Charizard Va a ser una cuestión No sé Va a ser muy Muy difícil Vale 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 A Quedamos ahí Quedamos ahí Por si queda vivo No, iba a quedar río Guau Este fue un run Muy, muy, muy Muy, muy Malo Una piña, ok Bueno, subimos Rango 6 En fin, bueno, espero que le haya gustado Este equipo La verdad es que Yo se los presento a ustedes Porque a mi ayer anoche Me rindió Me rindió 9 combates 9 combates de 10 O sea Gané 5 5 seguidas y después Bueno, en fin, la cuestión es que me rindió Y por eso se los presentaba Bueno, espero que le haya gustado ¿Cuál es el nuevo equipo? Hay Pokémon nuevo ¿Cambian su equipo? ¿Qué cambiarían del mío? Yo A Cinderace Incluso a Dubwool Rilabun creo que Lo dejo a prueba Pero en fin Déjenlo en los comentarios Recuerden darle like Comentar No sé Compartir Y eso Nos estamos viendo Chau 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 ¡Gracias!